Hola muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends Y en el video de hoy les traigo nuevamente las notas del parche 1.3.66 del servidor avanzado Que bueno, estamos de regreso con las notas del parche después de mi ausencia que tuve en las .64 que fueron la semana pasada Que bueno, ya la mayoría sabe el problema que tuve y que fue ese el motivo por el que no pude subir video de esas notas del parche Pero bueno, ahora volvimos nuevamente y bueno, en esta ocasión las notas del parche traen en el balanceo de héroes cambios a muchos, bastantes héroes Pero no son cambios muy grandes, son cambios pequeños en su mayoría Pero bueno, hay que ver si después estos cambios van a surtir algún efecto grande o no en los héroes que han sido modificados Cuando ya salgan obviamente en el servidor oficial, porque recuerden que estas notas del parche Que este parche es para el servidor avanzado, después estos los trasladan al servidor oficial A veces lo trasladan de una en un solo parche o en distintos parches Pero nunca se sabe exactamente en que momento trasladan todos estos cambios que van saliendo en el servidor avanzado Así que bueno, vamos a comenzar entonces con el balanceo de héroes Arrancamos entonces en este caso con el nuevo héroe con el que salió la semana pasada en el servidor avanzado Con Terizla, que bueno, tampoco pude subir video sobre esto Pero bueno, nos dice que sus movimientos fueron optimizados y también los efectos visuales Y también se optimizaron los efectos de sus habilidades Pasamos ahora a Granger, otro héroe que todavía está solamente en el servidor avanzado Pero que próximamente va a salir al servidor oficial Hago esta aclaración porque muchos me preguntan Pero donde no encuentro a ese héroe, donde está Y bueno, esto es porque este héroe todavía está en un servidor que es algo así como en modo de prueba Pero bueno, después próximamente va a salir al servidor oficial Bueno, en este caso Granger si tuvo varios cambios El primero de ellos nos dice que fue ajustado su crecimiento de ataque a 11 desde 12,5 O sea que fue un poquito nerfeado ahí Pero después nos dice que ligeramente fue aumentado su ataque básico O sea que bueno, hay un equilibrio Ahora nos pasamos a su primera habilidad Rapsodia se ajustó la forma de mejorar el ataque básico Ahora aumenta el daño de los dos siguientes ataques básicos O sea que recibió también un pequeño buffo en la primera Pasamos ahora a su segunda habilidad Rondo Se ajustó el daño aumentado del ataque básico al 10% hasta el 20% Se escala con nivel O sea que ahora el daño aumentado va a ser del 10% Escalando por nivel hasta llegar a un 20% Antes esto era solamente del 10% en todos los niveles O sea que entonces recibe ahí un buffo bastante importante de su segunda habilidad Que la verdad está muy bueno Ahora pasamos a su ultimate sonata de muerte Nos dice que las super balas que no se han disparado Devolverán una parte del tiempo de enfriamiento Del cooldown La verdad que está muy bueno esto O sea que cuando no ocupemos Creo que eran 3 balas o 4 Bueno las balas que no hayamos ocupado Nos van a devolver un poco del tiempo de enfriamiento Y por último pasamos a su pasiva capricho Nos dice que se ajustó el tiempo de llenado de la bala Ahora cuando se disparan todas las balas El tiempo de llenado se ajusta a 0,66 segundos Y cuando las balas no están llenas Y no se realiza ningún ataque dentro de los 5 segundos Se llenarán todas las balas Hasta acá entonces todos los cambios que le hicieron a Granger Que bueno en mi opinión Ahora si lo han buffeado más todavía Y no se creo que ya a este punto Ya si va a estar muy muy roto cuando sale Pasemos entonces al siguiente hero Ahora tenemos a Estes En su primera habilidad Inmersión a la luz de la luna Su poder mágico mejorado Ahora es del 20% Después de vincularse con un compañero de equipo O sea que entonces recibió un pequeño buff Ahí Estes Que bueno creo que era necesario Porque después del revamp que le hicieron La verdad que todavía casi ni lo veo Y las veces que lo vi Bueno tampoco aportó mucho Así que creo que esta mejora es necesaria Pero bueno si es suficiente o no Bueno ya la veremos cuando sale Pasamos al siguiente hero Kimi Bueno cada vez que Kimi aparece en un balanceo de héroes No es nada bueno Y bueno esta vez tampoco es la excepción Porque Kimi recibió nuevamente un nerf En este caso en su segunda habilidad Refinamiento químico Nos dice entonces que el límite del efecto de ralentizamiento Fue ajustado a 40% Desde el 60% O sea que ahora va a ralentizar Un 20% menos Si es justo esto o no Bueno Creería yo que no es muy justo Que siga recibiendo nerf Kimi Porque Después de todos los que recibió Bueno sigue estando fuerte Pero bueno La verdad que ahora mismo no se si esta tan tan super rota Como todos dicen Pero bueno es lo que Montu nos da Y bueno otro nerfeo mas para Kimi Pasemos al siguiente héroe Tenemos ahora a Caja Si ya se que es Keija Pero bueno a mi me gusta decirle mas Caja Tenemos entonces crecimiento de defensa física Ajustada a 3,8 Desde 3,3 O sea que recibió un buffo ahí en el crecimiento de defensa física Ahora es de 3,8 Bueno si era necesario o no esto en Caja Yo diría que no Porque Caja actualmente para mi esta muy muy fuerte Pasemos entonces al próximo héroe Chang en su primera habilidad Onda de choque lunar Se ajusto el efecto de ralentización básico A 40% desde el 20% Bueno entonces Tenemos que recibió un pequeño buff Bueno de 20% Ahora mas ralentización con la primera habilidad Así que bueno la verdad que yo a Chang no la veo mucho Se que tuvo un revamp Pero bueno No la verdad que ni idea De como le dejaron con este rival No se si era necesario o no este buff Así que bueno Vamos al siguiente héroe Ahora tenemos al dios Diggi Que bueno en esta ocasión El dios Diggi recibió un pequeño nerfeo En el crecimiento de su defensa física Ahora fue ajustado a 2 desde 3 Bueno un pequeño nerfeo Que la verdad que no se Si se notara mucho o no Rafaela En su primera habilidad Luz de venganza Se ajusto el daño aumentado A un 15% Desde un 20% Mientras golpea Al mismo objetivo En una fila Bueno entonces Un pequeño nerfeo Y bueno me estoy dando cuenta De que Creo que casi todos los supports Recibieron algún tipo de cambio En este parche Pasemos entonces Al siguiente héroe Badang Que recibió un buffo En su crecimiento de ataque Fue ajustado a 9,5 Desde 7,5 Entonces serían 2 puntos más Ahora Que bueno Creo que era necesario Porque a Badang La verdad que Lo veo poco y nada Vamos entonces Al próximo héroe Harith Que al igual que Kimmy Cada vez que Harith Aparece en un balanceo de héroes No es nada bueno Pero esta ocasión Es la excepción Porque Harith Ha recibido un buffo En su ultimate Les recuerdo Que en el parche anterior En su ultimate Había recibido Un gran nerf Que la verdad Pegó muy duro A los mine Harith Que fue que Le sacaron la inmovilización En su ultimate Pero bueno En esta ocasión Nos dice entonces Que fuerza Zaman Inflige un efecto extra De ralentizamiento Cuando golpeas Al objetivo Bueno creo que Es un buff Que si era necesario Después de ese gran nerf Que lo dejará como antes Bueno la verdad Que no creo Pero lo que si creo Que tampoco lo dejará Tan en la mierda Y va a quedar Bastante bien Harith Y más que nada Equilibrado Pasamos entonces Al siguiente héroe Tenemos ahora A Aldous Que bueno El nombre anterior Me gustaba más Cuando se llamaba Agulrad Pero bueno Que nos dice entonces Aldous Tenemos un pequeño nerf En el crecimiento De su defensa física Fue ajustado A 3,6 Desde 3,9 Bueno es un nerf Muy pequeño Pero igualmente Creo que no se lo merecía A Aldous Creo que ahora Ya está bastante bien Aunque muchos dicen Que está en la mierda Que está muy nerfeado Pero yo creo Que está equilibrado Y bueno No se merecía Este pequeño nerf Así que bueno Vamos con el próximo héroe Tenemos a Kagura Que bueno Nos dice Que fueron optimizados Los efectos En el campo de batalla De esta skin De su skin Señorita Soryu Ahora tenemos un cambio Que es compartido Por 3 héroes Al mismo tiempo Por Hanzo Falla Y Caíta Que nos dice Que se solucionó Un problema Por el cual Estos héroes Podían pasar A través de las paredes Usando alguna habilidad En el modo coliseo Otro cambio Compartido En este caso Por Lunox Urano Hanabi Y Rui Nos dice Que se optimizaron Los efectos De visualización De sus habilidades Y hasta acá Llegamos Por el balanceo De héroes Entonces Ahora vamos a ver Los cambios En el campo De batalla Más precisamente En los ítems De las will El primer ítem Que tenemos Entonces Es rueda De espíritu Que la verdad No sé De cual ítem Se trata Creo que es De un ítem Mágico Pero la verdad Que no lo encontré Si alguno De ustedes Me pueden ayudar En los comentarios A decirme De cual se trata Pero bueno Nos dice entonces Que en su pasiva Única Robo de alma Fue ajustado El bono De ataque Mágico Obtenido De cada 15 Acumulaciones A 40 Desde 30 Y ahora Se puede agregar Como máximo 80 de daño Mágico En lugar De a 60 Que era Anteriormente El próximo ítem En recibir Cambios Fue Pergamino De alma Ahí pueden ver Entonces De cual ítem Se trata En la pantalla También En su pasiva Única Robo de alma También lo mismo Que el anterior Fue ajustado El bono De ataque Mágico Obtenido De cada 15 Acumulaciones A 40 Desde 30 Y ahora Puedes agregar Como máximo 160 de daño Mágico En lugar De 120 Un buff Entonces Para este Ítem Y por último Tenemos al ítem De defensa Dominancia De hielo Que en su pasiva Única Se incrementó La gama Aplicable De frío En un 25 Por ciento Hasta acá Entonces Todos los cambios En los ítems Hasta acá Entonces Llegamos Con el parche 1.3.66 Del servidor Avanzado La verdad Que se me extendió Un poquito El video Pero traté De ser Lo más Completo Posible Y bueno Si te gustó El video Dale like Y suscríbete Si aún no estás Suscripto Y tampoco Olvides De activar La campanita Subo video Bastante seguido También tengo Instagram Por si me querés Seguir Lo dejo Ahí En la descripción De este video Así que bueno Gente Nos estamos Viendo En un próximo Video Chao Chau 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 ¡Gracias!